¡Suscríbete al canal! Simplemente por el hecho de ser cristianos. Además de esto, hace un mes, el pasado mes de septiembre, los vecinos de estas familias quemaron sus cosechas de arroz y sacrificaron sus vacas. Y como si esto no fuera poco, además las autoridades locales les han prohibido hacer cualquier tipo de reunión o actividad eclesiástica. Por eso, necesitamos tu apoyo en oración y te pedimos que puedas estar orando por protección divina para estas familias. También queremos que ores para que puedan volver a reunirse como iglesia. Y por último, para que Dios provea todas sus necesidades. Sin más, queremos darte las gracias por tu apoyo, porque tu oración puede cambiar la vida de los cristianos perseguidos. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!